¿Qué es el algoritmo? Hay programas que ocupan cada uno un espacio y tenemos que meterlos en un disco. Esta es la época en que los discos eran pequeños, entonces se entiende que no todos caben en el disco. Y entonces se trata de meterlos en algún orden de forma que consigamos maximizar el número de programas. Aquí lo que se pretende, la función objetivo es que metamos cuantos más programas mejor en el disco. Esa es la idea. Entonces, ¿qué haríais? ¿Cómo seleccionaríais los programas? Intuitivamente, ¿qué tendríais que hacer? Coger los más pequeños. La idea intuitiva es que si yo cojo programas muy pequeños, me van a entrar más. Si tengo que llenar un saco de patatas, cojo las más pequeñas y así consigo más patatas. Algo así. Bueno, pues ese es el criterio. O sea, que la función de selección es cogerlos de menor a mayor, tan simple como eso. Entonces, el programa es muy tonto. Se ordenan por tamaños crecientes. Y entonces, se lleva aquí cuánto espacio llevamos gastado. Y si lo que llevamos gastado más el siguiente programa todavía no superan el tamaño del disco, pues lo cogemos y acumulamos el espacio ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo que llevamos acumulado más el tamaño del siguiente programa sea mayor estricto que dé. Ese ya no cabe. Y si ese no cabe, los que vienen detrás, que serán más grandes, tampoco van a caber. Por lo cual, ahí paramos. ¿Cómo devolvemos la solución? Pues la devolvemos típicamente, en este caso, como se trata de decir, es un conjunto de programas, lo podemos dar por un vector de booleanos, que es la función en característica, que tiene un 0 en el i si no se coge el programa i, o tiene un 1 si se coge el programa i. Entonces, es muy sencillo, porque se van poniendo 0, 0, 0, 0, todos se ponen, o sea, perdón, se van poniendo unos, 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 todos los que se van cogiendo, y todos los demás quedan a 0. Pero bueno, esta asignación x igual a 0, quiere decir que todo el vector x se pone a 0, inicialmente. Y luego se van poniendo unos, los más pequeños, está entrando alguien, se atreve, como osa. No se puede entrar, ¿eh? No, tenemos una norma en esta casa, es que hay que llegar a la hora. Se van poniendo unos, hasta que ya no se, o sea, los demás ya quedan a 0, ¿no? Esa es la, vale. O sea, que es muy sencillo, ¿no? Algo mismo voraz no puede ser más simple, es lineal, ¿no? Con un número de programas. Vale, perdonad que tengo todavía restos de gripe. Entonces, ¿cómo demostramos que esto realmente no hay otra manera de hacerlo mejor? Ese es vuestro problema, ¿cómo demostrarlo, no? Entonces, para este caso, vamos a suponer que alguien nos da... Bueno, para empezar, los programas los vamos a enumerar tal como están ahí. Digamos, el 1 es el más pequeño, el 2 es el siguiente, o sea, los programas vienen dados así, para no hacer permutaciones ni cosas raras. Los programas vienen así. Entonces, las soluciones van a venir dadas por un vector de unos y ceros. En nuestro caso, nuestro vector x tiene todo unos hasta un cierto momento y luego a partir de ahí todo cero. Supongamos que alguien nos da una solución, nos la dará en forma de un vector de unos y ceros, vamos a llamarle y, y que esa solución es óptima. ¿Cómo la han calculado? Nos da igual. Bueno, lo pueden haber calculado por fuerza bruta. Fuerza bruta es hacer todos los subconjuntos de n cosas, ¿no? De todos los subconjuntos que son 2 a la n, y ir probando uno por uno a ver si cabe y quedarnos con el que tenga más. Bueno, alguien ha calculado eso, nos da igual cómo. Eso lo vamos a llamar y. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, como la voraz, no la podemos cambiar, porque la voraz es la que sale del algoritmo, porque he visto muchos exámenes en que decís, pues ahora cogemos la voraz y la cambiamos. No, la voraz no hay que cambiarla. La voraz es la voraz, la voraz es la que hemos calculado. Esa no la podemos cambiar. Pero la y, que es la óptima, esa sí la podemos cambiar, siempre y cuando garanticemos que nunca deja de ser óptima. ¿Vale? Entonces, vamos a avanzar un poco, porque esto es muy sencillo. Bueno, aquí hay una serie de consideraciones que no... O sea, esta es la nuestra, las x son las nuestras, y tienen todo unos hasta una cierta k, y luego tiene todo ceros. Y las y son las que nos dan, que pueden tener unos y ceros en cualquier sitio. No sabemos cómo está hecho. Entonces, las comparamos de izquierda a derecha. Ya, Marco, tienes que dormir un poco más, te veo un poco dormido. Bueno, las comparamos de izquierda a derecha. Y mientras son iguales, pues todo va bien. Si llegamos al final y son iguales, pues ya hemos acabado. Supongamos que no son iguales. Hasta un cierto j-1 son todos iguales. O sea, las x tienen unos, las y tienen unos, y en un cierto momento la x tiene un uno y la y tiene un cero. Ahí difieren. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la solución llamada óptima no ha cogido el programa j. Si no ha cogido el programa j, ha debido coger otro por aquí, ¿no? Y como no tiene menos unos que la nuestra, tendrá los mismos unos o más, porque es óptima, pues quiere decir que ese que no ha cogido debe estar a la derecha de la k, debe de andar por aquí. Para que el número de unos sea mayor o igual que el que nuestro número de unos. ¿Vale? Entonces, si ha cogido uno por aquí, quiere decir que en el j tiene un cero y en el i sub l, que está por aquí, tiene un uno. Entonces, lo que hacemos es, como los programas están ordenados de menor a mayor, el tamaño del programa l será mayor o igual que el tamaño del programa j. ¿Vale? Entonces, si la solución óptima ha cogido el programa l, pero no ha cogido el j, le cambiamos el l por el j, porque el j es más pequeño o igual. Entonces, si en la óptima cupo el l, con más razón cabrá el j, que es menor o igual. Entonces, le damos un, ¿cómo se llama? Un cambiazo. O sea, su i sub l, que estaba a uno, se lo ponemos a cero. Y su i sub j, que estaba a cero, se lo ponemos a uno. Entonces, sigue siendo óptima, porque no hemos cambiado el número del programa. Si había 27, sigue habiendo 27. Le hemos dado un cambiazo, simplemente. ¿Vale? Luego, si y era óptima, haciendo este cambiazo, sigue siendo óptima. ¿Y qué pasa? Que ahora se parece más a la nuestra, porque ahora tiene un uno aquí, donde nosotros teníamos un uno. ¿Vale? Pues ya está. Seguimos haciendo esto hasta el final. Bueno, hasta el final no. Seguimos haciendo esto hasta la k. O sea, que siempre que la y tenga un cero y nosotros tengamos un uno, le damos un cambiazo con uno que esté por aquí. ¿Vale? Llegamos a la k. Ya son igualitas las nuestras. ¿Qué puede ocurrir? Que la nuestra tiene ceros y la y, que era óptima, puede tener algún uno que nosotros no tenemos. Ahora bien, ¿es eso posible? No es posible. Porque nosotros hemos cogido hasta el k y no hemos cogido el k más uno porque no cabía. Fijaros, el algoritmo nuestro separa cuando el k que consideramos, al sumarlo a los que ya llevamos, es mayor que d. Luego el k más uno no cabía. ¿Vale? Hemos cogido el k y el k más uno no lo hemos cogido porque no cabía. Y los que están más a la derecha todavía menos porque son mayores o iguales. Luego la óptima no puede tener ningún uno por aquí. Porque si todos estos los tiene a unos es que ya no le cabe ninguno de estos otros. ¿Entendéis? Luego la óptima también tiene ceros. Los únicos unos que tenías por aquí se los hemos cambiado por los de allí. ¿Entendéis? Bueno, veis que el razonamiento funciona, ¿no? Pero exige un razonamiento. ¿Entendéis? Vale. Vamos a ver otro. ¿Alguna pregunta de este? Sí. Dime. El número de la solución en la actual de el vorado, o sea, el número de elementos expulsivos, es lo mismo que la solución óptima dada después. O sea, cuando terminamos de regular la opción vorado. Sí. La lista X tiene unos unos y unos ceros. Y el número de unos es lo mismo que el número de unos que tienen en la lista Y. Eso es lo que hemos demostrado. O sea, al principio no lo sabemos. Al principio lo único que sabemos es que el número de unos de la Y es mayor o igual que el número de unos de la voraz. Mayor o igual. Menor no puede ser porque es óptima. Tiene que ser tantos unos como nosotros o quizá más. Lo que he probado es que haciendo estos cambiazos he llegado a conseguir que tenga hasta la K la Y tenga todo unos, igual que la nuestra. He conseguido eso. Con lo cual, de momento, la nuestra sigue teniendo igual o menos unos que la óptima. O sea, que la óptima podría tener algún uno más por aquí. Y lo que digo es que eso no es posible por esto de que ya no caben. Por tanto, lo que he demostrado es que la óptima tiene exactamente los mismos unos que la nuestra. Por tanto, la nuestra es óptima. ¿Está claro el razonamiento? Eso se llama reducción de diferencias. Dime. ¿Y la verdad es coger con qué comparamos? O sea, lo que tomamos como óptima. Lo único que sabemos de la óptima es que es óptima. Y que alguien la ha calculado y que nos garantiza que es óptima. Pero no sabemos nada más. Entonces, lo comparamos y... Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar esa óptima para que se parezca a la nuestra. Entonces, tiene que ser más concreta. Bueno, ya he visto que lo he hecho sin saber quién es Y. Yo lo he hecho sin saber quién es Y. He dicho, supongamos que se parecen hasta un cierto J-1 y que en el J difieren. Y entonces, razono que si difieren en el J, pues es que hay otro por aquí que tiene un 1. Y entonces, le doy el cambiazo. Pero no conozco nada de la Y. Todo esto es mero. ¿Cuál es el número más o menos? No, es que de la óptima lo único que sabes es que es óptima. Pero no sabes ni qué estructura tiene, ni cómo la han conseguido. ¿Estás diciendo que sí que sabes que sí todo lo que es la Y? No, lo que sabes es que la Y tiene tantos unos o más que la nuestra. Lo único que sabes es eso. No sabes más. ¿Es que ni uno tienes uno, no es igual, no es igual, no es igual. Bueno, ya, pero esto es una... No sé cómo decirte, esto es una mera especulación. Entonces, digo, supongamos que son iguales hasta aquí. Si difirieran en el J, hago esto. Y luego sigo comparando. Si vuelven a diferir en otro J', vuelvo a hacer lo mismo. Y así consigo llegar hasta acá con todos unos. Pero todo esto es como especulativo, ¿no? O sea, yo no sé cómo es Y. Estoy suponiendo, si pasa esto... O sea, yo os digo, comparo Y con X. Si son iguales, ya he acabado. Entonces, supongamos que no sean iguales, que es el caso contrario, ¿no? Si no son iguales, serán iguales hasta un cierto momento. Y en un cierto momento serán distintas. Si fueran distintas, hago esto. Sigo comparando. Si siguen siendo distintas, hago esto otro. Y, bueno, con esta especulación llego a convencerme de que la óptima no tiene más unos que la mía. Tiene los mismos. Pero es puro razonamiento, ¿entendéis? O sea, es pura especulación. Es ponerse en todos los casos, ¿no? Si pasa esto, hago esto. Si pasa esto otro, hago esto otro. ¿Y si especulas justo lo contrario? Que, bueno, en otro problema tienes la solución un cero y más adelante un uno. Es decir, que el cambio sería el revés. No, porque a mí lo que me interesa es que se parezcan en los unos, no en los ceros. O sea, yo voy comparando los unos. Y solo me paro cuando encuentro en la Y un cero. Y en ese caso lo cambio por un uno haciendo esto que he hecho. En el siguiente ejemplo vas a ver. O sea, en cuanto veas dos otros ejemplos vas a ver que la técnica casi siempre es la misma. Es ir transformando la óptima de forma que siga siendo óptima y se parezca a la nuestra. Pero ojo que la nuestra no la podemos cambiar. Vale, ¿alguna cosa más sobre este? No, ¿no? Pasamos al siguiente. Esto lo he dicho.